Igualdad de derechos, ampliación de ciudadanía, igualdad de oportunidades, ese conjunto de temáticas que una y otra vez constituyen ese núcleo que nos recuerda nuestra Presidenta, de igualdad, de justicia social, entrar a estos sectores donde durante tanto tiempo, tantas décadas, todavía a uno le resuenan palabras del general que nombraba a Guillermo recién cuando decía salte en las tranqueras, digamos, décadas y siglos de explotación, de miseria, vinculado con los núcleos de los sectores de poder más retrógrados y poderosos de la Argentina, nos hablan de la enorme calidad del desafío que tenemos por delante. Y también nos hablan de situaciones duras, situaciones, creo, dolorosas para todos, de organizaciones sindicales que lejos de trabajar en algún sentido vinculado a lo que hablábamos antes, fueron durante años absolutamente funcionales a los intereses de los poderosos. Y este es el compromiso de este gobierno. Este es el compromiso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No importa qué, no importa cómo, lo que importa es llevar adelante esas convicciones y sea en el lugar que sea, eso es lo que vamos a hacer. En ese 2010, cuando muchos creían que lo nuestro estaba terminado, cuando se peleaban los otros para ver quién nos iba a suceder mejor, cuál iba a ser el que iba a ir más atrás con todo lo que se había logrado, quién iba a retroceder mucho más, en ese momento mostramos, como dijo y como recordó la Presidenta, que nunca menos, y hoy estamos avanzando claramente en esa dirección. Por eso mismo y por ese convencimiento que tenemos, es tan importante transformar institucionalmente lo que tenemos por delante. Porque esto también, y obviamente lo es, es crear más y mejor Estado, es crear una nueva institucionalidad, ya no la institucionalidad pensada para el mercado y para el reino de los poderosos, ya no la institucionalidad de la desregulación, de la desocupación del espacio público por lo estatal, para que los poderosos hagan lo que quieran. No, recuperar lo público, recuperar Estado, es recuperarlo para los que menos tienen. Y en ese recuperarlo para los que menos tienen. Como una y otra vez nos dice nuestra Presidenta, una de las tareas principales la tienen ustedes, los que construyen militantemente en este espacio, los que se suman todos los días a esta nueva tarea. Lo que van a hacer permanentemente al Renate, una de las trinchadas principales para seguir trabajando, nada más y nada menos que para la igualdad de derechos y la igualdad de la ley en la República Argentina. También venimos hoy también a renovar nuestro compromiso en estos momentos y frente a este problema. Un problema que no podemos permitir que se prolongue en el tiempo. Hay un objetivo claro, lo he hablado con Guillermo, lo ha dicho muy claramente la Presidenta. Tenemos que transformar la situación de los trabajadores, pero transformarla no en el terreno solamente de los derechos. Porque ya pasó el tiempo del reconocimiento de los derechos. Hoy es el tiempo del ejercicio efectivo de esos derechos. La Presidenta lo ha dicho, este es un tiempo de expandir la frontera para que esos derechos lleguen a todos, pero que además se puedan ejercitar, cumplan efectivamente el rol protectorio que necesitamos que ocurra en el sector rural de nuestra economía. No va a ser fácil. Hay restricciones de todo tipo. Lo sabemos nosotros desde el Ministerio de Trabajo que venimos trabajando hace tiempo con la infección, a partir de haber recuperado la infección general, la infección del trabajo en todo el país. Recuerdo siempre, y es oportuno decirlo hoy, que cuando asumimos había 22 inspectores de trabajo en este Ministerio. No alcanzaba ni siquiera a uno por provincia. Hoy tenemos más de 450 inspectores. Pero uno de los pasos que hemos decidido a partir del nuevo funcionamiento del RENATEA es que la infección del trabajo va a ser un sector especializado dentro del RENATEA. Con lo cual vamos a generar una nueva infección del trabajo a lo largo y a lo ancho del país para el trabajo rural. Tenemos que trabajar muy fuertemente en una serie de desafíos que son los que van a regir el trabajo en los próximos meses. Espero que me den más de un año, que el año sea final del año que viene. En cuanto a la registración, en cuanto al blanqueo, en cuanto a encontrar quiénes son los trabajadores rurales, dónde están en un sector que como todos ustedes saben es quizás el más precario y el más atrasado en cuanto al conjunto de los trabajadores de la República Argentina en situaciones en donde hasta el 80% de los trabajadores que trabajan en el campo se encuentran fuera de las condiciones de trabajo registrado. Pero no solo eso, implica poner todo el esfuerzo, implica poner toda la cabeza para pensar cómo podemos mejorar las cuestiones que se vienen ya realizando como el seguro por desempleo o el seguro de sepelio en función de garantizar mejores condiciones de empleabilidad a partir de trabajar con el seguro por desempleo incrementando los beneficios e incrementando la posibilidad de trabajo en el territorio para vincular nuevamente a los desempleados con el mundo laboral. Gracias. 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 Gracias.